a la persona, ver que esta persona qué cualidades tiene, más que decirle no, 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 decirle oye yo creo que tú puedes desarrollar este aspecto, ese otro, y mira que te estás desviando, yo creo que eso, pero bueno, es decir, un acompañar más que imponer. Padre Martín, estamos muy contentos de haberte tenido en nuestro programa y creo que los que nos hayan seguido, los que hayan visto a Sentinela, seguramente comprenderán y valorarán más la necesidad de tener una moral, y si es la moral cristiana, naturalmente, a quien enriquece la persona de Jesús. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. El hecho de la fiesta de Juan Bautista es un modelo muy claro de la moral, y lo tenemos en la fiesta del solsticio del verano. De alguna manera hemos visto cómo Jesús que nace el 25 en el solsticio de invierno, la luz va creciendo hasta que llega al solsticio de verano, y allí empieza Juan Bautista que la luz empieza a disminuir hasta el invierno. Nosotros, si queremos ser seguidores de Jesús, si queremos vivir en paz con nosotros mismos, tenemos que aprender también a disminuir para que Jesús crezca, es decir, a dejar que sea la luz de Jesús la que brille en nosotros. E ven, queridos amigos, a moral es necesaria si queremos ser felices, si queremos sentirnos bien. Es la pretensión que tiene el Evangelio. Es, en definitiva, el mensaje.